hermoso vestidito para niña con ruche en la parte de arriba tirante y su faldita aquí está la medida del top y de la falda y de los tiros fíjense bien cómo nos queda ya la tela previamente cortada con overlock en todo alrededor de la falda cerramos los laterales y le pasamos un orillo a la falda este es el top la medida se encuentra en el patrón cerramos en esta parte enviamos las dos tiras las dos franjas ahora aquí vamos a colocar hilo elástica este es el carrete lo enrollamos con hilo elástica y dejamos un centímetro y la colocamos esto va en la máquina de coser en la parte de abajo y arriba se ve los arruches los tiros son cuatro tiros ahí se encuentran las medidas doblamos y cortamos listo ahora vamos a ir haciendo los ruches se van haciendo ellos solos y ajustamos la máquina todo zig zag alto vamos con mucha paciencia cosiendo línea recta y así sucesivamente hasta llegar hasta el final y así nos queda de hermoso esta pecherita de niña muy fácil de realizar espero que ustedes también lo puedan hacer ahora en esta parte vamos a pasar costura para cerrar la pecherita y le vamos a colocar la falda ya la cerramos la falda le colocamos el ruedo la colocamos de esta manera vamos estirando y colocando la pechera vamos estirando y colocando la pechera pasamos costura listo los tirantes medimos de esta manera fíjense bien para colocar los tirantes este es el centro colocamos la cuarta parte colocamos alfiler para fijar y medir los tirantes listo este es el pequeño lazo que vamos a realizar a este hermoso vestido muy fácil una franja y doblamos hermoso verdad espero que le puedan realizar este hermoso vestido a su niña comenten si les gustó este proyecto no 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 no